Hoy que más solo me encuentro, hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona, el amor que yo más quiero Las cosas que me decías, el amor que me ofrecías Fue mentira, fue mentira, en verdad no me querías Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia, las noches las agotillas Voy llorando mi desgracia, las noches las agotillas Si las compás traen consuelo, traigo al vino cantinero Ya no es mío, ya no es mío, pero yo aún la quiero He tratado de olvidarla, entre copas y parrandas Más no puedo, más no puedo, mi castigo es recordarla Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia, las noches las agotillas Voy llorando mi desgracia, las noches las agotillas